¡Gol! ¡Mateo Carabajal! Gol de Independiente del Valle del Centro Preciso por parte de Junior Sornosa y aparece como goleador Mateo Carabajal para hacerle levantar al Estadio Banco Guayaquil explotan las tribunas del Estadio del Valle de los Chillos Mateo Carabajal pone a soñar a Independiente del Valle con su primera Recopa Sudamericana con otro título internacional ya está ganando Independiente 23 minutos y a los 23 minutos del complemento 1 para Independiente del Valle 0 para Flamengo Mateo Carabajal lo hizo la fórmula repetida había generado dos posibilidades antes Independiente de este gol y se repite la fórmula de la segunda el centro de Junior Sornosa por lo general es un jugador muy preciso Sornosa al momento de la táctica fija es realmente la figura que tiene Independiente en la parte de ataque la pone al punto penal y ahí el mérito de Mateo Carabajal el zaguero argentino que ya había llegado antes la pelota le había salido un poquito desviada pero ahora su cabezazo bien direccionado otra vez al segundo poste vulnera a Santos y pone la primera del partido Independiente por lo hecho en la segunda parte merecía esto merecía el gol se cansó también el equipo brasileño aprovecha el cuadro del Valle y es momento creo oportuno para marcar una mayor diferencia que ya está no 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 Gracias.